de la provincia de Córdoba, en donde estuvo nevando, estuvo nevando en el Cerro Champaquí por segunda vez en lo que va del mes, a mediados del mes, bueno, ya se había adelantado que iba a haber una nevada, hubo una nevada más importante, pero en la madrugada de ayer empezaron a miralizarse las fotografías y las imágenes del Cerro Champaquí nevado, y las temperaturas que van a seguir acompañando las mínimas de cero grado y las máximas que en principio no van a pasar los 11, 12 grados. Pero ya vamos a estar con ese tema porque estamos arrancando hoy con una firma de convenio. Ya mismo, nos vamos a ir con nuestro móvil que está en el Tribunal de Cuentas, con el presidente del Tribunal de Cuentas, Mauricio Dova, que está con los recuperadores urbanos. Y lo vamos a mencionar porque son varios, es una firma de convenio, ya estamos viendo imágenes en vivo e indirecto. Allí están participando la cooperativa El Poleo, la cooperativa Emprendedores en Lucha, la unidad productiva La Unión, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores Regional de Río Cuarto. Y esto acaba de comenzar, ¿no? Así que está Marcelo, está Andresa, está nuestro móvil allí cubriendo el evento. Chicos, buen día. Adelante. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Agradezco a cada uno de los seguidores de Punta La M, tal cual lo decías. Se está desarrollando en este momento la firma del convenio Marco con cooperativas de recuperadores urbanos, con la participación de diferentes cooperativas integrantes de la federación también, la cooperativa El Poleo, la unidad productiva La Unión, la cooperativa Emprendedores en Lucha y la federación argentina de cartoneros, carreros y recicladores regionales de la regional Río Cuarto. Una iniciativa que tiene visos de proyecto de la presidencia de aquí, del Tribunal de Cuentas, y que ha sido acompañada de manera unánime con los diferentes tribunos de diferentes fuerzas políticas. Vamos a tratar de acercarnos para ver cómo es el convenio Marco, qué características tiene precisamente con la palabra en la presidencia del tribuno de Mauricio Dova, para ver qué posibilidades tenemos de estar dialogando en vivo. Mauricio, bueno, te molestamos, estamos en vivo. ¿Qué alcances tiene este convenio? Buen día. Buen día. Buen día para todos. Bueno, primero agradecerles la presencia de esta mañana tan fría. Bueno, un poco esta mirada que hemos definido desde el Tribunal de Cuentas de empezar a visibilizar el cuerpo y además realizar acciones concretas que nos vinculen con la sociedad. En este sentido, venimos trabajando hace algún tiempo con la federación y con las cooperativas y hemos tomado la decisión de fijar políticas públicas, iniciar, es un inicio, fijar políticas públicas que pongan lo ambiental en el tapete y en este sentido poniéndonos simbólicamente como ejemplo de empezar a realizar la separación en origen de nuestros residuos, queremos transpolarlo de distintas instituciones de la ciudad. En este sentido, la labor que realizan los compañeros es fundamental y ese es el empujón que queremos poner desde este cuerpo, desde este órgano del Estado Municipal en función de lo ambiental. Bueno, desde la federación, ¿qué impactos va teniendo este convenio? En este caso con uno de los estamentos del Estado como es el Tribunal de Cuentas que puede llegar a ser el disparador para otro. Exactamente, así lo tomamos. Es la cristalización, digamos, de la primera instancia formal de reconocimiento por parte del municipio y para nosotros eso, es el puntapié de un posible avance en términos de políticas públicas que reconozcan el valor ambiental y social del trabajo que vienen haciendo los compañeros y el valor productivo, digamos, de materia que no se descarta y que vuelve a la industria como materia prima, es muy importante. Mauricio, ¿este proyecto contó con la anuencia de todas las otras fuerzas políticas que intervienen en el tribunal? Claramente, nada más que bueno, por una cuestión también de la ubicación y el lugar, no es posible que vengan todos, de hecho, los compañeros de la cooperativa también le pedimos que sean estrictos en cuanto a la participación por esta cuestión del momento que vivimos de que la pandemia aún no ha terminado, pero se han dictado resoluciones que han sido dictadas por todo el cuerpo y en el caso mío es la representación y la representatividad de la presidencia que está aquí poniendo en funcionamiento esta separación en origen y los pasos que nosotros prevemos para el futuro porque nos hemos colocado en el lugar estratégico de ser el nexo entre las instituciones de Río Cuarto las que vamos a invitar a que empiecen con esta tarea que hoy iniciamos en el Tribunal de Cuentas y las cooperativas. Bueno, ¿cuántos son los trabajadores que están en este momento en la ciudad trabajando, la cantidad de recolectores urbanos, cooperativas que confluyen en la federación? Organizados en este momento en torno a la federación, hay 3 unidades productivas acá en Río Cuarto y hay una en Alpacorral que nucleamos alrededor de unas 110 personas trabajando y por fuera, digamos, el último número con el que se cuenta es de 2015 y arrojaba algo así como 700 familias, así que suponemos que posterior a todas estas crisis múltiples que siguieron y se ve en la calle que se ha multiplicado exponencialmente. Bueno, Pablo y Comerás, la firma del Cominio Marcos, acá están precisamente a espaldas de Andrés los sextos que va a entrar a ser la división que el mismo Tribunal de Cuentas va a estar desarrollando aquí mismo y que puede llegar a ser un disparador también para otros estamentos públicos. Bueno, pero para explicar un poco me gustaría que ahí los encargados nos respondan qué significa la firma del convenio, qué significa que haya 3 unidades productivas aquí en Río Cuarto, una en Alpacorral y qué van a hacer, cuál va a ser la actividad concreta a partir de la cual van a generar otras cuestiones, entonces si nos pueden contar eso. Ahí le molestamos un segundito a la gente de cartoneros, carreros y recicladores de UTEP. Bueno, ¿qué alcances tiene el convenio este que han firmado? Muy lindo, más que contenta que la gente lo reconozca y bueno, contribuándole cuenta que nos ha dado la posibilidad de firmar este convenio, mucho más. ¿Y este convenio qué consiste? ¿Van a estar separando precisamente la...? Estos quedan acá para que ellos vayan reciclando y bueno, después nosotros nos van a llamar para que nosotros las hagamos cargo de retirar el reciclado. ¿Y después qué pasa con eso? Es en definitiva el trabajo... Y con la división ustedes lo retiran y allí seleccionan. Sí, o sea, ellos ya, ¿cómo se llama? Reciclando acá ya sabemos que... como dicen los cartelitos ahí, ya ir poniendo como hacemos nosotros en los bolsones. Bueno, ¿unos de plástico y latas y los restantes? Es de vidrio, papel y cartón. O sea, nosotros juntamos muchísimo más otras cosas, pero bueno, es lo que ellos pueden juntar acá. Estos son los tres divisorios, Pauli, en concreto. ¿Y a dónde va eso, Marce? ¿Ya hay instituciones que receptan? Esto, bueno, nosotros tenemos ahora un galpón donde vamos a hacer reciclado, o sea, ya lo hacemos en nuestro galpón, en nuestro barrio. Acá mi compañero Fabri también tiene en ellos su galpóncito, la compañera también. Así que nosotros esto hicimos un conjunto, las cooperativas, tenemos un galpón cerca del cementerio nuevo, donde vamos a empezar a trabajar, hay más material. Bueno, una forma también de, por eso la contribución, ¿no? De un estamento público como es el Tribunal de Cuentas y que puede llegar a ser, como decía la misma gente de la Federación, un disparador de que otros estamentos públicos del municipio puedan llegar a seguir con esta textura para agilizar el trabajo en definitiva de cada uno de los cooperativistas, de cada uno de los trabajadores. Bueno, bien recibido entonces el convenio, la articulación con el municipio. Y esto es fundamental que nos explicaba recién, ¿no? La señora, se recepta el material y después se lleva a esos galpones que están en estas unidades para explicarle a la gente que además detrás del convenio hay trabajo sistematizado de familias que recuperan esos materiales divididos, subclasificados, para después reinsertarlos nuevamente en un mercado o, por ejemplo, en una empresa que compre el material PET de los envases de las gaseosas, por ejemplo, o otras cosas, o cartones o lo que sea, ¿no? Claro, cartones, vidrios, plásticos, latas, nada más que se han seleccionado en cada uno de los recipientes que acá está mostrando Andrés. Muy bien, entonces ahí está la firma del convenio desde el Tribunal de Cuentas. Muchas gracias, Marce. Abrazo grande, muchas gracias.